Bien, buenas tardes. Bueno, empiezo un cachito yo y después me hacen consultas por si tienen algo del seminario. Yo ya preparé algo resuelto como para subsanar dudas. Bueno, vamos a recorrer un poquito lo que vimos en la clase pasada. ¿Se puede compartir desde acá? Bueno, vamos a comentar. Bien. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? ¿Se ve lo del fondo de la regla de Wesgar? Sí. Sí, sí, está bien. Bien. ¿Se acuerdan la regla 1 de CS? Si el valor está fuera de más o menos dos desviaciones, ahí se comprueba. En realidad para Wesgar no es un error. Habría que verificar procesando otro control. Si está fuera de las tres desviaciones estándar, sentido negativo, positiva, se rechaza. Y siempre se comprueba, obviamente. Igual que si está en la zona de los más o menos dos desviaciones estándar. La regla 4S, recuerden que es una regla aleatoria. Si entre un valor y otro están entre cuatro desviaciones estándar, hay que rechazarlo. Lo mismo si tenemos cuatro desviaciones que están por encima o por debajo entre un desvío estándar y dos. Y lo mismo si el criterio nuevo es ocho determinaciones, el viejo era diez. Si están del mismo lugar entre la media y un desvío estándar. Eso es lo que tenían más o menos para ustedes trabajar. Yo les voy a mostrar ahora, estos son, así después hacemos el práctico de calibración. Estos son los calibradores comerciales. Recuerden que un calibrador comercial tiene un valor único. Esos valores están, obviamente, estandarizados por el fabricante. ¿Vieron algo de trazabilidad en algún momento? ¿Qué quiere decir? ¿Trazable la palabra? ¿En algún momento en bioquímica clínica? ¿Han visto lo que es trazabilidad? ¿Sí o no? Digan, no, si no se los doy yo ahora. Me suena que vi algo en analítica, pero no estoy del todo seguro. Es trazable cuando el valor que ustedes tienen, o sea, el valor que les da el fabricante, está medido con una metodología superior a la que están haciendo ustedes. Y ahí, obviamente, la trazabilidad va cada vez a niveles superiores. Está la metodología Gold Standard. Por ejemplo, todas las matrices que tiene Biner no son trazables. ¿Por qué? Porque ellos asignan un valor del calibrador o del control, que en realidad está medido con la misma metodología que hacen ustedes. Es decir, si ellos les dan un valor del calibrador de glucemia, ese valor lo hicieron por repeticiones, pero con la misma metodología de Trinder, la misma metodología que hacen ustedes. Por eso es que, generalmente, fíjense que en el mismo instructivo, les da... Bueno, el Cala Plus viene con un reactivo reconstituyente. No lo reconstituyen ustedes con agua videstilada. Y se hidrata con 3 mililitros del reconstituyente. Se debe tratar de perder la menor cantidad de heliofilizado posible. Con esto lo que tienen que hacer es destapar el calibrador, colocar los 3 mililitros con pipeta de doble aforo en lo posible, y luego moverlo lentamente para no agitarlo, para no formar espuma, porque tiene proteínas. Y eso lo tienen que hacer durante 20 minutos, más o menos, 3 veces. Luego lo que hacen es alicotarlo para hacer las posteriores calibraciones, que normalmente se pueden alicotar bien en Eppendorf o en las mismas copillas que usa el equipo para hacer las calibraciones o las muestras, generalmente, que tienen poco volumen, las muestras pediátricas. Esto se guarda generalmente en freezer, tapado, obviamente, y se debe descongelar cada vial, por lo menos unos 10 minutos antes de procesarlo, para verificar que no tenga todavía trocitos de hielo, del proceso de frisamiento, y que esté bien homogénea la matriz. Estas matrices, recuerden que son séricas, es decir, es suero, al cual se le agrega una cantidad de analito para poder tener un valor. Fíjense, por ejemplo, en el Cala Plus, en Cala Plus, les da las medidas para distintas versiones que tienen de cada reactivo. Por ejemplo, para ácido úrico, el uricotate enzimático A, que es decir, para equipos automatizados, y está la línea común y la línea líquida. La línea líquida, a diferencia de la común, es la que no tienen que ustedes reconstituir, generalmente. Para cada uno, obviamente, tienen un valor asignado, y un único valor. Esto recuerden que no tiene desvíos, es un valor solo. Por ejemplo, para glucosa, tiene un valor para glucemia enzimática, de 187 miligramos por decilitro, o 1,87 gramos por litro. Y para la AA líquida, que es la que generalmente utilizan los autonalizadores, de 188 miligramos por decilitro. Fíjense, para el HDL, les da para reactivo precipitante, o para el HDL fosfotústico. Fíjense que no les da para el que es homogéneo, el que es bi-reactivo, el que es monofásico, porque ese ya viene con un calibrador propio. ¿Está claro esto? Esos reactivos, generalmente, ya vienen con calibrador propio. Esto después lo van a tener ahí en la plataforma, o en la página de la facultad, para poder mirarlo. Pero es para que vean que tiene un solo valor. Y también tiene para enzimas. Es decir, tanto para las transaminazas, amilazas, colinesterazas, y para cada uno, para la versión que tengan disponibles, ellos en el mercado. Por ejemplo, para el electrodo de cirogenanza, tiene la línea WA, la líquida, y la común, que es la que tiene generalmente el frasquito, que ustedes lo hidratan, y lo hacen en forma manual. ¿De acuerdo? Esto en relación a los calibradores. En relación a los controles, el standard troll SE dos niveles, que tiene, fíjense que la forma de trabajar con el reactivo es exactamente la misma. Vienen biofilizados. Acá hay que agregar 5 mililitros de agua biestilada. ¿Se ve esto? ¿O tengo que compartir otra pantalla? ¿Lo ven? Sí, creo que se ve. Bien. Fíjense que dice tapar y mezclar por inversión suave, evitando la formación de espuma, no agitar. Dejar disolver durante 20 minutos, a temperatura ambiente, y mezclando por inversión de tanto en tanto. Generalmente tres veces. Y luego se usa directamente, en el hospital nosotros lo que hacíamos era así, pasarlo a copillas y de ahí frisarlo. Y sacar obviamente los dos niveles, el uno y el dos, cada día. O en la medida que uno quiere procesar el control. Estos vienen generalmente, con valores asignados para, fíjense, lo que es manual, para las técnicas manuales, que fíjense que viene, el valor medio y el rango. Es decir, los más menos dos desvíos estándar. ¿Está claro esto? El valor que les da el fabricante, es para dos desvíos estándar. O sea que ustedes lo que pueden hacer, si trabajan, es procesar los controles durante 20 días, y después asignar nuevos rangos. Es lo recomendable. El único problema, cuando uno hace eso, es que generalmente, como los rangos van a ser más chicos, fíjense, por ejemplo, el rango de, vamos a proteínas totales, que tiene un rango bastante alto. Este es un control viejo, pero bueno, no importa. Fíjense que tiene, el nivel 1, 6,6 de media, lo que yo les decía, está dentro del intervalo de referencia, de 5,8 a 7,4. Fíjense que el rango es bastante amplio. Son casi 2 gramos por decilitro de proteínas. Es mucho. Y el valor patológico, o nivel 2, de 4,4 es la media, y de 3,9 a 4,9 es el rango. O sea, son rangos bastante amplios. Hay otros, por ejemplo, la parte de enzimas, que también viene, para manual, viene para lo que es un ITES, para los viales que yo les decía, que vienen para hacer una determinación sola, para la AA o la línea líquida. Y fíjense que los rangos de enzimas, son bastante también altos. 30 al valor medio, recuerde que hasta 50 al valor de referencia, y de 24 a 36. 96 el valor del nivel 2, de 77 a 115. Fíjense que estos rangos, igualmente estos valores, no son tan altos, tan altos, con lo cual acá a veces podemos tener problemas, fundamentalmente, en los valores de enzimas, que superan, por ejemplo, las 500 unidades por litro. ¿Qué más de esto? Bueno, creo que nada más. Después viene para los demás equipos, por ejemplo, para el BT3000+, que era el último utilizador que yo utilicé en el materno, vienen para el Selectra 1, el 2 o el E, las tres versiones de Selectra. Fíjense que los valores son muy similares, pueden cambiar un poquito, pero son muy parecidos. Si no me equivoco, viene también para el Conelab, que también ellos lo proveen, son todos equipos propios, obviamente, equipos que ellos venden. y viene para el BT y para el BT3000+, que hoy en día este ya es el CB, el CB3000, que es igual que el BT3000+, es el mismo equipo que le cambiaron de color a la carcasa, nada más, pero es la misma, hasta el mismo software. Para el MetroLab 2300 también, o sea, para cada autoanalizador, viene con el valor de la media del analito, y el valor del desvío estándar y el rango. O sea que ustedes pueden hacer sus propias casas de control, directamente. Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ahora les voy a compartir, vamos a la parte de programas. Bueno, esto yo antes lo daba en el centro de cómputos, ahora que está esto, es más fácil darlo desde acá. Este programa lo van a tener en plataforma, lo pueden bajar ustedes. Anoten los datos que les dé. El programita es control de calidad de química clínica, versión 11-2020. Tiene una contraseña, 933122. Les da, fíjense un mensaje de bienvenida, bienvenidos al programa de química clínica. Y les da una pantalla central. Acá tienen que clicar en iniciar. Y escribir. No se ve nada. ¿No se ve nada? No quedo ahí. ¿Dónde quedó? No como cargando. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Ahí sí. ¿Y se entredeja un número de usuario? Bien. Sí, sí. Ahí ponen en el espacio donde les deja escribir, CDM, con mayúsculas, que son mis iniciales. Aceptar. Continuar. Ahí van a ver que les achica la pantalla, y les muestra toda la interfaz del programa. A ver si lo ven. ¿Se ve? ¿Cómo era la contraseña? 9-3-3-1-2-2. La primera. Y la segunda es CDM. Sí, gracias. Una vez que están acá, tienen varias cosas para hacer. Díganme si se ve lo que voy mostrando, porque a veces con Zoom lo que tiene es que hay que estar dejando de compartir y compartir. Si van a la parte de ver hojas, hacen clic. ¿Ven lo que dice ir a hoja? Se ve perfecto. Sí, sí, se ve. Van a vista previa, hacen clic acá, en vista previa, y ahí ven los datos que tienen cargados del control normal, los datos del control patológico, sea nivel 1 o nivel 2, y ven las gráficas. ¿Se ven las gráficas de fondo? Sí. ¿Las de Levi Jenning? Bueno. Esto, a ver, ¿por qué lo hice yo en el hospital? Nosotros teníamos en su momento un Targa, el Targuita, el viejo, el común, ¿sí? Y después nos trajeron un BT 3000, no el plus. Y el problema que teníamos era que mirar los controles en la interfase del software era tedioso, porque había que cargar el control, o sea, el número de lote de control, si era nivel 1, si era nivel 2, irán al helito, y después recién mirarlo. O sea, se perdía más o menos 40 minutos en mirar el control de calidad. ¿Sí? Entonces a mí se me ocurrió la idea, primero empecé jugando con esto, y se me ocurrió la idea de hacer directamente un programa para química clínica, y lo fui perfeccionando con los años. ¿Sí? Directamente acá, si ustedes mueven el cursor hacia abajo, ¿sí ven? Pasan de glucemia a urea, de ahí a creatinina, ácido úrico. ¿Alcanzan a ver lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, se ve. Colesterol, triglicéridos, ¿sí? Si en una tienen dudas, porque les pasa algo como en esta, ponen aceptar. ¿Sí? Les muestra los dos gráficos, y hacen clic en la Y, bueno, en este caso, esta interfaz del Excel nuevo no me deja, bueno, bajan con el cursor, es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y les muestra el gráfico de Shodan. O sea, los dos controles con los tres niveles. Fíjense lo que yo les decía en la clase pasada, evidentemente, este control no está muy bien, o sea, a pesar de que los valores caen dentro, fluctúan dentro de la media, fíjense que, por ejemplo, el nivel uno, ¿lo ven? Está mucho mejor que el nivel dos. ¿Lo ven acá? O sea, está mucho mejor, esto me está diciendo, porque no me acepta esta interfaz. Bien. Si ustedes quieren ir a otra hoja, hacen clic en la G, esta que está acá arriba, ¿sí? Y directamente despliegan, ¿sí? Y pueden ir a otro control. Por ejemplo, vamos a ir al control de glucemia, para verlo. Pueden ir acá, o pueden poner glue arriba, o sea, con que pongan la G, y la L, les aparece glue, y aparece el control de glucemia. Fíjense. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, decime. Perdón que te interrumpa, pero anterior dijo que el nivel dos estaba mejor uno que el otro, ¿eso era porque los datos se encontraban el de abajo más rodeado? Porque estaban, estaban mucho más dispersos y estaban mucho más lejos de la media. Ahora lo vamos a ver en otra, en otra pantalla eso. Ahora vamos, vamos a llegar a eso. Fíjense el de glucemia, el de glucemia, tiende mucho, está mucho mejor a estar en la media, ¿sí? Fíjense que, a pesar de que el nivel uno, los primeros datos, están por, entre la media y uno, no hay una cuarta, no hay un, 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 diez datos que están entre la media y un desvío estándar, ¿se entiende? O sea que no hay errores, ¿sí? Acá igualmente se acumulan, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco valores, o sea que todavía no es para tomar ninguna consideración. Igual fíjense que es sistemático, porque tanto se acumulan en el nivel uno con el nivel dos, y eso, si me voy a Joden, ya lo estoy viendo acá. O sea que el reactivo tiene una tendencia. Y esto se da generalmente porque se oxida el blanco, se oxida la matriz del reactivo, a pesar de ser línea líquida, y eso puede traer tendencias generalmente a que después uno tenga que corregir, no calibrar, generalmente. Vamos al de, para que vean, esto después lo pueden mirar todo, todo lo que quieran. A ver si puedo encontrar el de magnesio. El de magnesio es bastante terrorífico, ¿lo ven? ¿Lo ven? Acá se calibró, ven que los dos puntos están en la calibración en los primeros días. Después comienza una tendencia, acá hay un error que está dentro, dos días entre los dos desvíos estándar, que aparece en el nivel uno, pero no aparece en el nivel dos, o sea, que es bastante, bastante aleatorio el reactivo. Tiene un desvío muy grande, eso lo vamos a ver después en la página de corrección de errores. ¿Estamos hasta acá? Y eso se ve en Joden. Miren el Joden. Una matriz muy dispersa de datos. A ver, vamos a creatinina. Creatinina, bastante bien, a pesar de ser la línea de Jaffe, pero es líquida, bastante bien están dando los datos. Y si veo a Joden, ven que se acercan, están todos en la caja central. O sea, esto no habría que corregirlo. ¿Está claro? Bueno, ahora, vamos a la carga de datos. La carga de datos es acá. Se coloca el primer día en la glucemia y se va cargando dato por dato, ¿sí? Hasta llegar hasta el final. Acá generalmente, bueno, esto no anda. Si yo quiero borrar datos, aprieto este botón y me borra toda la matriz. Todos los datos. Me los pone en cero. ¿Para qué? Porque van a ver que uno puede ir a nuevo mes y aparece para hacer una copia, guardar, o sea, dejar esta y hacer una copia nueva. Borrar los datos y empezar de cero. ¿Sí? Además, aparece, bueno, el control nivel 1 para cargarlo. Sí, voy a inicio, control nivel 2, vuelvo a inicio. ¿Se ve todo lo que estoy haciendo? Sí, se ve bien. Y si quiero, voy a evaluar los controles. Acá tengo el lote asignado. Esto es viejo porque es cuando yo estaba en el hospital, pero más o menos si van a los datos es lo mismo. ¿Cómo cargan los controles? Porque todas las páginas están protegidas. ¿Sí? Cargan la media, cargan el valor superior del nivel de cada uno y automáticamente les carga el valor inferior y los desvíos. Hace todo solo el programa. Van a ver que si yo voy acá y quiero borrar, no me deja. Está protegida la hoja. ¿Sí? Pero sí me deja, por ejemplo, borrar la media. Y sí me deja borrar el nivel superior. Eso me lo deja borrar. Con control Z vuelvo atrás. ¿Sí? ¿Está claro? Pero si quiero borrar el desvío este, no me deja borrarlo. Si quiero borrar el valor inferior, tampoco me deja porque ya lo calcula solo. ¿Sí? ¿Por qué lo calcula solo? Porque sobre esta matriz lo lleva a las hojas que ustedes vieron y ahí traduce directamente en los gráficos para que queden automáticamente. La única contra que tiene que yo con el tiempo en algún momento se la voy a modificar es que si yo cambio los valores después hay que cambiar los ejes de los gráficos. Hay que desproteger la hoja y cambiar los ejes de los gráficos. Es lo único que tiene. Con esto se puede imprimir controles. ¿Sí? Automáticamente me llevo y me lo imprime. ¿Sí? Y los guardo. ¿Está? Eso es bueno. Ahí dice me colgo la impresora porque está apagada a propósito. ¿Sí? Pero me deja imprimir eso y también... Esperen. No, no va a ir a inicio. Yo la relea esto. Esperen. Vamos a otra versión. Ahí dejó de compartir, ¿no? Esperen que voy de vuelta. Vamos a abrir esta, no importa. Después les voy a dejar una que esa está hecha. La tengo que buscar. Esta está hecha con otra interfase. Después se la subo. Y que esas flechas sí andan. Acá no sé por qué abrí este hoy. Pero no importa. ¿Sí? Porque esos son hipervínculos y en este Excel nuevo los hipervínculos no funcionan. Si voy a estadística descriptiva, que este es el corazón del programa, fíjense que me va tirando la media de cada uno de los controles. ¿La ven? ¿Sí? La media... Está compartiendo. Ay, perdón. 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 Vamos de vuelta. Ahí. Bien. ¿Lo ven ahora? Me muestra la media de cada uno de los controles. ¿Sí? La media de glucemia, el desvío estándar, el coeficiente de variación, que lo aceptable sería hasta 5. Fíjense que... ¿Se acuerdan el magnesio como daba? Que daba horrible. Miren el coeficiente de variación. ¿Lo ven? O sea, está ahí adentro de las violaciones de las normativas de control de calidad que se exigen hoy en día. Sobre esto yo hice reclamos. Me da el valor máximo, el valor mínimo y el n que vamos teniendo. Para cada uno de los niveles. ¿Sí? Y si voy a relaciones, ¿se acuerdan lo que calculamos la semana pasada? De dividir la media del control dividido la media de lo que da ese día. Bueno, acá me divide la media del control dividido la media acumulada. ¿Sí? Con lo cual, esta es la media acumulada, esta es la media del control y acá me saca una relación. ¿Cuánto tendría que hacer la relación si está todo bien? Tendría que ser 1. 1. ¿Está claro? Y fíjense, 0.99, 1.02, 1.097, 0.99. O sea que los controles están... bastante, bastante bien. Fíjense el magnesio que a pesar de ser tan disperso, ¿lo ven? Dentro de todo, la acumulada, que es lo que yo les decía el otro día, que a veces puede ser muy impreciso e inexacto, pero como esto en realidad el control interno mide solamente la precisión, ¿sí? Si los datos fluctúan tanto, puede ser que la suma me acumule de alguna manera, en la suma de observaciones y me está dando que la relación esté bien. Si yo hago un Q-Zoom, me doy cuenta que en realidad está todo mal, no está todo bien. ¿Está claro eso? ¿Sí? Yo puedo hacer el cálculo del error total que me lo calcula acá, ¿sí? El bias. Y puedo imprimir las relaciones. Que esto es bueno porque uno también lo puede guardar, lo puede acumular y sobre eso después uno tiene a fin de mes el control estadístico del mes. Borra el programa, borra los datos y ya empieza de vuelta. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Sí. Dejo de compartir. Quiero cerrar esto. Así lo vuelvo a abrir. Así lo voy a apurar. ¿Qué más? Ah, esto. Analitos. ¿Se ve lo que está en el fondo? ¿Lo que estoy mostrando? Sí, está bien. Bien. Acá tienen los valores de referencia que teníamos nosotros para cada uno de los analitos. ¿Los ven? Para cada uno de ellos. ¿Sí? Y está para las técnicas que son digamos de analitos colorimétricos o este esto era método este al método ¿Sí? Metodología de colorimetría sin precipitación esto es monofásico. Me da en la parte dos todos los que son sigue con colorimétricos y algunos urinarios el valor de amonio por ejemplo en sangre la calciura la fofatura etcétera y los valores de enzimas que algunos son propios son evaluados en el hospital bien creo que de acá no sé si hay algo más ¿Sí? Recuerden con ver hojas con vista previa ¿Sí? Hacen un paneo rápido de todos los analitos ¿Sí? Van pasando y van viendo ¿Sí? Cancelan la envuelven adelante ¿Sí? Después el que les voy a dejar yo van a ver que cuando entren a los controles por ejemplo van al control de glucemia ¿Sí? Estas flechas sí van a andar ¿Sí? Ahora después lo busco y se lo subo Lo agarré uno viejo no importa Bien y con salir si ustedes salen automáticamente fíjense que les guarda el programa no hace falta que ustedes pongan guardar automáticamente se los guarda ¿Ven? El libro se guardará automáticamente eso por si se olvidaban de salvar los datos Bien Otra cosa que hice en el hospital fue un mini programita para hemogramas para un contador hematológico me dice recuerda hacer una copia de respaldo acá tienen que poner hemogramas con minúsculas no se está viendo nada no bueno esperen esperen que voy a cerrar acá tengo varias cosas abiertas ahí está ahora sí es este que dice control de calidad en hematología B11 sí B11 presión 11 ven que dice a ver vamos de vuelta porque esto si no comparto la pantalla no se ve ¿Ven esto? que dice hola bienvenidos al programa de control de calidad de hemogramas sí ponen aceptar les dice recuerda hacer una copia de respaldo aceptar y acá tienen tres intentos tienen que poner hemogramas y darle enter vamos de vuelta ahí está se ve lo que está en el fondo con dónde caer la hematología bueno esto me dice está abierto se lo va volver a abrir no ya está bien acá tienen varias cosas para hacer a ver ¿para qué hice esto en realidad? yo no lo veo creo que no se ve ¿no ve? se ve la carpeta no, no se ve el programa ahí ahora sí ahí sí bien en esto a ver los contadores de hematología lo que miden es el recuento de leucocitos el recuento de eritrocitos el recuento de plaquetas y la hemoglobina ¿se acuerda cómo calculaban el hematoglito ¿no? a través de qué no hacen el hematoglito ¿cómo lo calculan? o sea a través de qué le dan a ustedes el valor del hematoglito ¿se acuerdan de eso? ¿lo vieron en algún momento? se entiende lo que estoy preguntando ¿no? sí, sí lo vimos lo calculaba el equipo no me acuerdo lo que valor era con el volumen corpuscular medio el volumen corpuscular medio y el recuento de eritrocitos las dos cosas esto te evitaba el volumen del plasma exactamente si el hematoglito manual tiene una cantidad de volumen de plasma entrampado entre las células que generalmente nos da dos o tres puntos por encima del hematoglito que da el autonalizador que es el real ¿está claro esto? ¿sí? porque en el autonalizador cuenta una cantidad de células por volumen por eso nos da justamente el recuento de glóbulos rojos y aparte mide el volumen corpuscular medio que tienen las células ¿sí? además de dar los índices hematimétricos y obviamente la mayoría tiene hoy en día para hacer la interfaz de la fórmula igualmente la fórmula hay que mirarla ¿sí? pero hay distintas versiones hay distintas formas en las cuales pueden colorear las células otras que pueden verlas por por refracción etcétera pero esto es lo que traen los controles ¿de acuerdo? el control que viene que es un control líquido viene con una cantidad de células ¿sí? que mide la cantidad de rojos la cantidad de blancos las plaquetas y determina la hemoglobina ¿sí? con eso ustedes calibran el equipo y lo controlan está claro viene un calibrador por un lado y vienen controles por otro de tres niveles bajo medio normal y alto ¿está claro eso? ¿se entiende esto? entonces ¿qué pasa? como los controles generalmente son bastante escuetos los fabricantes cuando proveen la parte de controles no es que les provean controles sino que les dan una cantidad mínima de controles ¿sí? para que ustedes puedan trabajar etcétera ¿pero qué ocurre? en esto generalmente los controles no alcanzan para pasarlo todos los días el procesamiento diario es imposible con los controles que le da el fabricante y generalmente en la sección procesaban los controles cada cuatro o cinco días una vez por semana el tema es que pasa en el medio en el medio lo que hacían los chicos era tomar un hemograma del día anterior por ejemplo hoy se pasaban los controles y daba todo bien bueno se tomaba tres hemogramas perdón del día o no un hemograma del día anterior ahí está y lo medían tres veces lo pasaban tres veces lo guardaban en la heladera que pasaban menos de 24 horas porque ellos iban a las 12 y media una dos de la tarde y al otro día a las 7 de la mañana a las 7 y media cuando el equipo estaba obviamente para la guardia también controlaban el equipo con el mismo hemograma ¿se entiende lo que hacían? y lo volvían a medir tres veces con lo cual veían si había una diferencia significativa entre un día y otro ¿está claro eso? lo que hacían ese dato obviamente eran tres papelitos que los pasaban y los tiraban los perdían yo lo que le di la idea de guardarlos entonces por ejemplo vamos a leucocitos voy a leucocitos vea que aparece todo en cero esto no se ve hay toda una interfaz atrás del programa que no se ve yo voy a insertar datos miren acá y pongo por ejemplo de leucocitos 5,6 5,8 5,8 ¿está? el día digamos ese es el dato del día que lo pasé ayer ¿sí? lo vuelvo a pasar hoy a la mañana y me da 5,9 5,4 5,8 ¿sí? aceptar y fíjense este puntito que apareció acá ¿lo ven este rojito? ¿sí? y acá me pone menos 0,03 en verde ¿qué quiere decir verde? porque ¿qué pasa? el programa lo va a graficar si está entre menos 1 y más 1 de lo que vendría a ser la diferencia acumulativa si está por encima de eso ejemplo supongamos que hoy me dio 7,8 no importa el valor 7,9 8,1 ¿sí? lo paso al otro día 10,6 10,5 10,6 11,2 ¿ve que me lo puso en rojo ya? y que acá el dato no apareció porque está por encima de uno entonces ese dato ya no es aceptable eso me está diciendo que tengo que controlar el equipo ¿queda claro? ¿se entendió lo que hice? con cerrar aparte esto lo voy llenando todos los días y voy viendo que pasa todos los días y con borrar datos fíjense que me borra los datos y arranca todo de cero si voy a siguiente me va a aparecer en editrocitos acá pasa lo mismo inserto los datos vieron que se miden en millones por ejemplo 4,8 4,9 4,5 voy al otro día 4,2 4,5 4,8 ¿sí? y está bien no tiene diferencia significativa ¿está claro? cierro bordato si quiero voy a siguiente así cargo también fíjense que las plaquetas tienen un desvío mucho más grande porque se miden en los controles tienen generalmente 200.000 300.000 plaquetas para medir entonces el error es mucho más grande porque son estructuras mucho más chiquitas ¿sí? entonces el error que me da el fabricante es mucho mayor entonces es menos 50 más 50 y lo mismo para la hemoglobina ¿está claro? o sea que si está todo bien yo puedo seguir trabajando voy a inicio y acá tengo los valores de referencia y también tengo la de nuevo mes para poder hacerlo de vuelta ¿está? cerrando el programa van a ver que todos los datos que pongan se guardan solos con esto jueguen trabajen ¿sí? con imaginación para después ver qué es lo que les puede dar ¿sí? bien dudas del seminario a ver si pasó algo les quedó alguna duda de lo que tienen que hacer de lo que hicieron la semana que viene recuerden que el lunes tenemos que hacer presencial ¿sí? allá en la facultad así pueden ir llevando la guía y última lleven los gráficos que hicieron yo les voy a dejar después este archivito de Excel ahora se los voy a mostrar esperen voy a compartir pantalla ¿sí? este de Excel que tiene es lo mismo que el programa es igual tiene el día esto es lo que ustedes no veían ¿sí? el valor de menos dos debios estándar ¿sí? que esto obviamente lo va sacando el programa desde los datos que ustedes le ponen acá si yo cambio esto obviamente cambia esto fíjense la diferencia si yo cambio la media de acá por ejemplo le pongo 0.95 porque cambió el control me cambia automáticamente esto eso no sería lo deseable ¿sí? eso es lo que tengo que cambiar del programa lo tengo que estandarizar para estandarizarlo lo tienen acá abajo si yo lo estandarizo por más que cambie la media como cambia el valor ¿sí? y el desvío por ejemplo que es 0.06 ¿sí? la gráfica no cambia porque está estandarizada ¿está? ¿se acuerdan cómo estandarizar? ¿no? era como hacer Z hacían el valor menos la media sobre el desvío estándar entonces como está estandarizado siempre este eje no va a cambiar nunca en cambio acá sí porque cambia el valor del control lo tengo que cambiar yo en forma manual tienen eso después tienen ¿sí? el ejercicio número 1 para que tengan un ejemplo ¿sí? con las medias los límites ¿sí? el valor de digamos que tendría que haber dado y la relación la relación acá era 0.92 0.92 1.13 1.11 pero acá las relaciones daban 0.90 1.09 o sea que en el tercero era bien aleatorio igual que acá 1.11 0.92 eso para que tengan una idea acá tienen el CUSUM el que sería un CUSUM aceptable ¿sí? y uno no aceptable acá tienen algo que viola la 4 la regla 4.1 S1 el ejercicio 2 que les dejo ahí también de la primer seminario y este de calibración vayanlo viendo la semana que viene ya vemos lo de calibración ¿está claro? esto para que recuerden de la parte de estadística de regresión lineal busquen un poquito la teoría de eso ¿sí? de leerla bien ¿dudas? ¿preguntas? ¿algo que les haya quedado del seminario? no yo tengo dudas del seminario este 2 porque lo traté de comenzar ¿se puede? ¿hacer preguntas? sí, sí bien del ejercicio 2 cuando se habla de que en el inciso B que dice ¿qué procedimiento utilizaría si el factor de calibración fuese 430? entonces ahí me di cuenta que capaz que el factor que yo había calculado estaba mal porque a mí yo el factor lo hice calculando el valor normal más el valor patológico sobre 2 y entonces eso después lo utilicé después para corregir no, no, no estás medio errado pará sí vos tenés a ver si te puedo mostrar pará pará claramente estoy errada bien vos tenés el valor del control ¿sí? suponete que el valor ¿ves acá el Excel? sí, sí se ve ponele que el nivel 1 es 0.90 y el nivel 2 es 2.55 ¿sí? tenés los límites inferiores y superiores ¿sí? y el desvío estándar ¿está claro? bien sí vamos a suponer que el día que procesaste el control el control este te da 0.98 en vez de 0.90 y te da 2.76 en vez de 2 a ver pará si está bien lo que estoy haciendo B3 0.80 esperá que quiero ver qué dice acá no me acuerdo 1.13 1.11 tendencia normal esto es B2 sobre B6 B2 sobre B6 ahí está bien suponete que ese día te dio 0.98 ¿sí? en vez de 0.90 entonces vos haces 0.90 dividido 0.98 que es esto que yo hice acá y la relación te da 0.92 ¿está claro? y que el valor del nivel 2 en vez de darte 2.31 te da 2.76 haces la misma relación y te da 0.92 vamos a suponer que vos querés corregir porque decís estoy en un nivel en el cual tendría que corregirlo porque estoy casi un 8% por en valores que me están dando por este fíjate 0.98 o por encima de la media ¿está claro? por eso que la relación te da más baja vamos a suponer que el factor del equipo es 436 que es lo que yo expliqué la clase pasada si yo multiplico a este valor por 0.92 o por el promedio de los dos porque 0.92 es lo mismo fíjate que el factor nuevo sería 403 es decir yo tendría que colocar en el equipo aquí le voy a sacar decimales un factor de 403 y volver a procesar los controles ¿está claro? ¿qué espero? ¿cómo? sí, decime ¿qué? es que no sé eso cómo asociarlo en el ejercicio porque ese factor no me lo da ese factor yo lo tengo que calcular para que me fijo cuál es el ejercicio porque estamos hablando en chino básico no me está costando bastante este es el ejercicio 2 para para que te quede toda la vuelta con el equipo esencia 2020 bioquímica seminario seminario 2 bien ¿es el ejercicio? 2 ¿me estás diciendo? sí bien los siguientes datos corresponden a la medición de dos controles utilizados con el utilizador simultáneamente mismo día y mismo operador te da el valor te da la media y te da el desvío ¿sí? ¿qué tendencia presentan los controles? bueno vamos a ver vos tenés ahí calculo la relación espérate para que voy a dejar de compartir y voy a compartir el ahí se ve ¿alcanzas a ver? bien entonces ¿cuánto te da la división de 190 dividido 172? sí 190 dividido 172 me da 1,10 bien ¿cuánto te da? anótalo 365 dividido 315 1,16 bien perfecto o sea que el primero te dio 1,10 las dos me dieron mayores a 1 o sea que es un error sistemático negativo ¿una te dio 1,10? 1,10 y la otra 1,16 bueno o sea que la media sería 1,13 entre los dos valores bueno entonces ¿qué tendencia presentan los controles? vos acá te das cuenta que están por debajo de la media los dos tienen una tendencia negativa ¿sí? bien en relación a los desvíos estándar ¿sí? vamos a suponer que esto es no es un valor aislado sino que es la medida de 4 o 5 valores por ejemplo que vos lo procesaste y te das cuenta que está mal ¿sí? entonces si vos tenés que el desvío es de 10 un desvío estándar sería 180 y el segundo debe estar también 170 o sea que ya en el control nivel 1 está cerca de los desvíos estándar para abajo ¿sí? y en este caso si vos le retras 50 te daría 305 ¿sí? o sea que también estás por el mismo lugar entonces ¿qué tendencia presentan los controles? es una tendencia negativa ¿sí? y estaría dentro ya casi cerca de los menos 2 debidos estándar ¿sí? ¿cuál sería el factor de corrección? el que sacaste recién 1.13 ¿podés mejorar los resultados obtenidos? sí multiplicando ahora a el factor que tiene el equipo por el factor de corrección pues se te pregunta ¿qué procedimiento utilizarías si el factor de calibración fuese 4.30? multiplica 4.30 por 1.13 y fíjate cuánto te da 1.13 por 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 vos deberías de ponerle ese valor al equipo ¿está claro? ok claro 1.13 yo lo había calculado porque hice claro lo normal sobre lo patológico de la relación y dividí por dos pero me di la manera ahí está perfecto ese valor vos le tendrías que poner el equipo y obviamente volver a pasar los controles que los controles ahora tendrían que estar cerca de 190 y cerca de 365 yo les voy a decir una cosa en la práctica en la práctica cuando uno hace estas correcciones generalmente le pone un 10% menos generalmente un poquito menos por ejemplo en vez de 1.13 le pongo 1.10 lo multiplico por 1.10 por el más bajo de los dos porque eso pasa no sé por qué pero es generalmente es una tendencia de la curva de calibración a veces y eso que yo les comenté que para modificar generalmente uno no modifica el factor uno modifica los valores que tiene de absorbancia y fuerza con la parte de calcular por lo menos en los BT pasaba eso fuerza en la parte que dice cálculo para que el factor de calibración me dé ahora el factor que yo necesitaría poner o sea el predictivo ¿está claro? igualmente siempre hago esto y vuelvo a pasar controles siempre ¿se entendió? sí y después tengo otra duda en el 3 pero es cortita es de justamente la tabla que está ahí hay en los últimos valores valores dobles ¿eso lo debería promediar? en realidad lo que te está diciendo es que procesado ojo procesado el mismo día y en forma consecutiva uno te da 20 y el otro da 42 hacelos en la gráfica y fíjate que te da ¿está claro? o sea te van a dar porque el otro es aleatorio eso no es sistemático estos de acá que dan 42 y 42 sí pero estos dos son bien aleatorios ¿se entiende? mi duda era como a ver perdóname ¿para qué está hecho? para que ustedes hagan los gráficos de las cartas de las cartas control y como acá tienen el valor de la media y el valor del desvío las construyan ustedes en forma manual o en el Excel como quieran después que yo les pase esto y hagan las dos cosas hagan el gráfico las cartas controles comunes y los gráficos de suma acumulativa ¿sí? entonces ahí te vas a dar cuenta que con cada uno hay uno que está bien y los otros violan reglas que es lo lógico te apuesto para eso para que se den cuenta en qué momento se viola una regla ¿está? y qué tipo de regla se viola ¿sí? o sea que después te vas a hacer la suma acumulativa a propósito y acá te dice cómo hacerla acá tienen las reglas el 4 también es de controles el 5 es de controles exactamente lo mismo y el 6 ya se los explico la semana que viene porque tengo que explicar el hecho cuadrado repásenlo de última lo que es el test de chi cuadrado porque esto es para muestras que no son cuantitativas que son una metodología cualitativa que hay que hacer una metodología o no paramétrica o aplicar chi cuadrado que es lo mejor ¿se acuerdan? observado menos esperado elevado al cuadrado sobre esperado y eso es el valor predictivo que tiene que tener lo que hace chi cuadrado es verificar si hay independencia o no entre las columnas es decir si estar parasitado o no parasitado para la metodología es lo mismo después vamos a ver un poquito esto lo que está acá sensibilidad especificidad no sé si vieron algo de esto la tasa de falso positivo eso vamos a repasar un poco y acá tienen un gráfico de shoulder esto sí lo pueden hacer para analizarlo acá les pide teniendo en cuenta lo siguiente el valor del control de glucemia les da el valor de la media y el desvío estándar les dice construya un gráfico de showden para la detonación de colesterol en los dos niveles acá está mal el control de glucemia y acá me dice el valor de colesterol no de glucemia si es de glucemia está mal puesto colesterol y acá me pide que identifiquen el diagrama un valor medio y el desvío de cada nivel en el diagrama que es fácil hacerlo un error relatorio no, son dos cosas independientes el 7 y el 8 son dos cosas independientes está bien el 7 para que lo hagan ustedes construyan un gráfico de showden en blanco obviamente sin nada y el 8 es para que analicen a partir de este gráfico qué es lo que aparece acá un error relatorio un error sistemático negativo o no corregido errores de tendencia valores precisos pero inexactos es fácil la gráfica y valores dentro de los más menos dos debidos y con esta terminaría el gráfico eso lo hacemos en Excel en Excel se puede hacer yo lo hice en Excel pero tenés que hacer un gráfico de puntos que te da los dos ejes estas cajas están dibujadas con el el tema de colocar una imagen lo que yo hice fue hacer cajas y pegarlas o sea no están exactas exactas pero bueno prácticamente casi lo están si el equipo el programa mide me da la determinación de cuánto es un desvío estándar más uno menos dos menos dos y bueno y los extremos serían tres y menos tres que justamente son los el eje de ordenadas y de abscisas pero eso es un gráfico de puntos un diagrama de puntos porque justamente lo que te hace el programa es tomarte los dos valores y pasártelos como un punto o sea cada punto en esta gráfica es un valor consensuado entre el nivel uno y el nivel dos por eso Shoden no se puede hacer con un nivel solo hay que hacerlo con los dos si o si no te queda otro ¿está? bien ¿alguna pregunta más? después les voy a habilitar en la en el drive está en el drive está o está el año pasado pero les voy a habilitar en la plataforma todas estas cositas que les di ahora para que tengan el programa y etcétera el programa lo pueden descargar y utilizarlo las veces que quieran bien ¿alguna duda? ¿algo más? después cuando tenga la clase la subo se la subo a la plataforma y ya les queda ahí y la subo al drive también a las dos cosas el lunes que viene el lunes a las cuatro en la facultad sí sí y vamos a ver cuando hacemos tengo que ver a ver si puedo conseguir el laboratorio qué día para poder hacer el práctico de calibración quiero ver si tengo si hay instrumental no sé cómo estará la facultad en este momento si hay un aspecto de fotómetro como pueden poner al menos para medir glucemia no hacemos otra cosa pero hacemos dos curvas de calibración así que bueno chicos si no tienen nada más nos vemos la semana que viene buen fin de semana y después les dejo todo esto de nada hasta luego nos vemos chao chao chau 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 Gracias.